Continuamos conversando con el expresidente Leónel Fernández. Quiero que retomemos el tema del Fondo Global para ver cómo eventualmente se auxilia a los países que tienen dificultades como el nuestro y muchos otros con este tema de la deuda. Sí, le decía que el G20 en principio, el Secretario General de las Naciones Unidas, habían planteado la necesidad de crear este fondo y se habló para nuestra región de 2.5 trillones de dólares, un fondo que sería canalizado a través de los organismos multilaterales, en este caso Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el BID y la CAF, serían como los mecanismos. Cada país presentaría sus prioridades y se buscaría la forma de canalizar esos recursos a través de esas instituciones. Con eso se le daría certidumbre y estabilidad a los sistemas económicos de la región. Creo que sería lo adecuado, sería lo ideal. Ojalá que en esta reunión del G7, que está teniendo lugar en el fin de semana, con la presencia de los principales líderes del mundo, las principales economías del mundo, con la presencia de Joe Biden, su primera reunión en el G7, el tema se pueda plantear. Porque creo que lo que está en el horizonte, luego de esta pandemia sanitaria, es una pandemia financiera. O sea, lo que puede ser la próxima crisis mundial es la crisis financiera. La deuda en el mundo está en 281 trillones de dólares. El PIB mundial son 90 trillones de dólares. O sea que estamos hablando que la economía mundial tiene una deuda equivalente al 200% del PIB mundial. Y ese es el problema. Ahora, usted diría, y eso no tiene solución, claro que lo tiene. Porque el sistema financiero global hoy día tiene más de 700 trillones de dólares. Por tanto, en el mundo hay solvencia, en el mundo hay liquidez. Hay mucho dinero. Mucho. Lo que pasa es que lo tiene un sector, el sector financiero global. Y el sector financiero se ha convertido en el sector hegemónico de la geoeconomía a nivel global. En Europa las tasas están prácticamente en cero. Y en Estados Unidos por igual. En Estados Unidos el ahorro bancario es prácticamente 0,5% de interés. No tiene sentido. Luego, yo lo que creo es que se requiere una nueva arquitectura financiera mundial para poder enfrentar los problemas que el mundo está teniendo en estos momentos. No es posible que habiendo liquidez, que habiendo solvencia en el sistema financiero global, el mundo esté casi expuesto a una crisis financiera global. Hay algo ahí como que no está funcionando adecuadamente. Creo que esa reunión del G7, de los líderes del G7, puede contribuir a la búsqueda de una solución. Recuerde que en los años 80, en la década de los 80, América Latina se enfrentó a un problema parecido. La década perdida. La década perdida y el tema de la crisis de la deuda externa, que llegó a llamarse la deuda eterna. Porque por más que se quisiera pagar, era imposible poder pagarla. Se le buscó una solución. El llamado Plan Baker. Se debe recordar. Y a través del Plan Baker, los bonos Brady. Y fue con los bonos Brady autorizados por el Tesoro Norteamericano que se pudo poner fin a la crisis de la deuda latinoamericana de la década de los 80. Hoy día tendrá que buscarse una solución que requiera imaginación, capacidad e ingeniería financiera. Y eso existe. Eso se le puede buscar esa solución. La economía mundial está atrapada en la deuda. La economía de América Latina por igual. No hay solución nacional para eso. Intentar forzar una solución grabando a los pueblos, clase media y los sectores marginales, lo que va a provocar, Ricardo, es una confrontación social. Protestas continuas que van a generar una inestabilidad política crónica. Y por tanto, el riesgo de que el sistema democrático se venga a quiebra. Todo eso hay que preservarlo. Y entonces, el liderazgo público mundial tiene que verlo con inteligencia, en forma razonable, desapasionadamente y encontrar una solución. Pandemia y populismo. Bueno, usted sabe que las crisis económicas siempre históricamente crean crisis sociales. Y las crisis sociales generan cambios políticos. Esos cambios políticos pueden ser para bien o para mal. La gran depresión de los años 30 generó a Trujillo, generó a Somoza, generó a Hitler, pero también generó a Franklin Delano Roosevelt. Entonces, puede ser para bien o puede ser para mal. Lo que aspiramos es a tener alternativas democráticas construidas para, en caso de que se produzca una situación que se vaya de las manos, los pueblos siempre tengan esa opción democrática a la cual acudir. Eso es lo que se requiere. Ahora, en estos momentos, América Latina en general anda muy mal. Desde antes de la pandemia. Desde el 2015 al 2020, las economías de América Latina en general estaban en una situación muy frágil. No estaban creciendo prácticamente nada. Y como consecuencia de eso, antes de la pandemia, había protestas en países incluso como Chile, que nosotros creíamos que era lo más avanzado y lo más estable de América Latina. Protestas no ahora con motivo de la introducción de una propuesta de reforma fiscal en Colombia. Desde antes, desde el 2017, Colombia ha estado sometida a protestas continuas. Pero protestas también en Ecuador y protestas en Brasil. Es decir, América Latina en general ya estaba en una situación de relativa convulsión. De relativa convulsión desde antes. Con la pandemia se agrava. Y fíjese usted los resultados de las elecciones en Perú. Cualquier cosa. Las dos opciones que se presentaban eran dos opciones políticamente inviables. Y entonces ya veremos las consecuencias o los resultados de eso en los meses por venir. No importa el que se instale. Va a tener problemas de gobernabilidad. Entonces, nosotros en República Dominicana tenemos la suerte todavía de que tenemos un sistema político, democrático, estable. Cuando hay riesgo, el pueblo reacciona y lo endereza. ¿Verdad? Pero necesitamos fortalecernos económicamente, superar la situación de la pandemia, recuperar la confianza y mirar hacia adelante. Presidente, la situación de Nicaragua, que ha merecido la atención de la OEA, de algunos países, la misma Cancillería Dominicana, el gobierno dominicano ha fijado una posición. ¿Cómo ve usted lo que está pasando en Nicaragua? Mire, para entender bien lo de Nicaragua, hay que establecer eso que se llama la dialéctica revolución democracia. La Frente Sandinista de Liberación Nacional llegó al poder en el año de 1979, hace 42 años. Cuando llegó al poder, todos aplaudimos. Finalmente terminaba el régimen tiránico de los Somoza. Y los líderes sandinistas eran líderes mundiales, el comandante cero, Edén Pastora, el padre Ernesto Cardenal. Borges. Borges, imagínese usted, Tomás Borges era un ídolo, amigo del doctor Peña Gómez. Bueno, pues todos aplaudíamos y reverenciábamos a los sandinistas. Pero ya luego empezamos a ver las disidencias internas. Una figura como Celio Ramírez, el gran escritor premio Príncipe Asturias, sale del sandinismo. El propio Edén Pastora sale del sandinismo. El propio Ernesto Cardenal. El propio padre Ernesto Cardenal sale. Entonces hay como unos problemas internos. Y esos problemas están como en un grupo que se apodera del movimiento y nada. Y todo tiene que circular en torno a ellos. En la década de los 90 el sandinismo estuvo fuera del poder. Retorna al poder con el presidente Daniel Ortega. Bien. Al retornar al poder, sin embargo, no se da cuenta que es en circunstancias distintas. Ya no es el triunfo de una revolución armada. Se ha llegado por la vía de las urnas. Cuando usted llega por la vía de las urnas, tiene que respetar las reglas del juego democrático. Y re-legitimarse por las urnas. Pero re-legitimarse en elecciones que sean transparentes, que sean democráticas y participativas. Entonces, si de alguna manera se excluye a la oposición, a la pluralidad de los grupos que participan en un sistema democrático, eso crea una reacción adversa en la comunidad internacional. Es un poco lo que ocurre en Nicaragua. Ahora, no creo prudente que la República Dominicana haya intervenido como Estado Dominicano diciendo lo que pasa en Nicaragua. Yo creo que nosotros nos ganamos el derecho a ser un centro de resolución de conflictos. Lo que venía ocurriendo durante nuestro periodo de gobierno. Convertir a la República Dominicana en el centro de resolución de conflictos de América Latina. Nos llegaron a llamar Santo Domingo, capital de la paz en América Latina. Y déjeme decirle, presidente, no sé si usted recuerda, que aquí la contra y el gobierno sandinista tuvieron unas rondas de negociaciones. Así es. Estamos hablando de hace cerca de 35 años. Nos estamos convirtiendo en un centro donde los países de la región en conflicto venían a la República Dominicana en busca de solución. Yo pienso que si tenemos alguna reflexión que hacer, algún reclamo con respecto a lo que ocurre en Nicaragua o en cualquier otro país de la región, llévalo a la OEA. La OEA es el mecanismo multilateral regional para la solución de conflictos. Cuando lo hacemos nosotros, aparte como Estado, estamos apelando al unilateralismo. Y yo pienso que en el ámbito internacional son las decisiones de carácter multilaterales las que deben llevarse a cabo. Así que creo que en eso no me pareció lo más afortunado, independientemente de que se tenga razón o no en lo que se ha dicho, independientemente. Creo que no es competencia nuestra hacer eso. Incluso cuando lo hace Estados Unidos nos disgusta, nos molesta. A veces que es un informe de derechos humanos del Departamento de Justicia norteamericano. ¿Pero por qué? ¿Y por qué no lo hace Naciones Unidas? Naciones Unidas es el organismo mundial. Y entonces todos le conferimos la legitimidad. Como Estado soberano participamos de ese organismo de carácter multilateral. Que lo haga otro Estado. No nos gusta. Y eso, Estados Unidos, que te somete a consecuencias. Si no lo hace así, entonces, bueno, no estarás en el CAFTA o quito visas o hago tal cosa. Si a nosotros no hacen caso, ¿cuál es la consecuencia? Ninguna. O sea, no somos potencia hegemónica de nada. Ni regional, ni subregional. Entonces yo pienso que independiente de la buena fe, el sentido democrático, el mecanismo ha debido ser, el mecanismo multilateral, regional, que significa hoy día nos guste o no nos guste la Organización de Estados Americanos. Hay gente, hay mucha gente que critica a la OEA. ¿Usted cree que la OEA pudiera necesitar algún tipo de remozamiento? Porque la verdad que algunas intervenciones recientes de la OEA han generado mucha polémica en el continente. Sí, sin duda. Yo pienso que la OEA requiere una nueva etapa de transformación interna. Como también lo requieren Naciones Unidas. O sea, hoy día uno de los temas que está sobre el tapete en el debate internacional es la reforma de Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene un esquema organizacional que se corresponde al fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el mundo ya es otra cosa y no está debidamente representado en su órgano rector, después de la Asamblea General, que es el Consejo de Seguridad. Lo mismo pasa con la OEA. La OEA necesita en estos momentos una nueva reforma que la haga más abierta, más representativa al interés de los países de América Latina. El resquemor que sienten algunos es que hay una incidencia muy fuerte de Estados Unidos y que por consiguiente la OEA no tiene la libertad de poder resolver los problemas latinoamericanos con una perspectiva latinoamericana. Sea cierto o no, no es el caso a discutir ahora. Lo cierto es que ese es el sentimiento. Y por lo tanto se requiere una OEA que sea más plural, que sea más abierta y más sensible al planteamiento latinoamericano. Y yo pienso que es así. O sea, el mundo hoy requiere de una reorganización de unos nuevos esquemas de pensamiento que se puedan aplicar institucionalmente para enfrentar la diversidad de los distintos desafíos que estamos teniendo a nivel regional y a nivel global. Pero mire, presidente, a pesar de esas críticas a la OEA, que no son recientes, quizás en las últimas dos décadas hubo intentos en el continente de crear mecanismos de integración y digamos que organismos regionales o semiregionales de naturaleza política y al final no han tenido éxito. No, porque esas modalidades surgían por las insuficiencias de la OEA. Usted recuerda cuando la crisis en Centroamérica, la crisis en Nicaragua, la crisis en El Salvador, en Guatemala, bueno, pues surgió un grupo, el grupo de contadora en Panamá. Bueno, pero ese era un tema para ser resuelto por la OEA. La OEA no pudo, surgió contadora. Viene el tema de Venezuela ahora, la crisis de Venezuela, la crisis migratoria, crisis de gobernabilidad. El grupo de Lima. Pero ¿por qué surge el grupo de Lima? Si está la OEA. Bueno, América Latina hoy en día tiene graves problemas porque la integración regional hoy en día no existe. Sencillamente no existe integración regional. UNASUR desapareció. El grupo andino no funciona. MERCOSUR es un tema de tipo comercial. Pero la integración latinoamericana hoy en día está en crisis en América Latina. El multilateralismo está en crisis en América Latina. Y no me gusta ver a República Dominicana no contribuyendo a rescatar el multilateralismo y la integración. Y por eso es que veo, observo, una declaración llamando la atención a un país de la región que no es competencia nuestra. Eso se lleva a la OEA. Eso se lleva a un organismo regional. Yo creo que hablemos brevemente de la política local. La fuerza del pueblo. Hemos visto que ha estado creciendo. Hay juramentaciones de nuevos miembros. ¿Cómo se proyecta este partido que digamos que es un partido reciente? Yo lo diría, y un fenómeno, porque con tan solo seis meses de haberse formado en medio, al calor de una campaña electoral y en disputa con el entonces partido de gobierno, logramos pasar de la boleta, en la boleta electoral del número 18 al número 3. En seis meses brincamos 15 puntos en la boleta electoral para el próximo torneo en el año 2024. Pero de no existir a pasar a tener nueve senadores. Segunda fuerza en el Senado de la República. Y hoy tenemos casi 20 diputados. Y tenemos alcaldes. Y tenemos concejales o regidores. Y vicealcaldes. De la nada. O sea, de la nada de repente este partido ya tiene una incidencia de tipo institucional. Ya luego en la fase postelectoral el crecimiento ha sido vertiginoso. Nosotros hacemos semanalmente juramentaciones de gente que viene de distintas organizaciones políticas que son independientes, grupos profesionales. En fin, se va nutriendo, va penetrando distintos sectores de la vida nacional. Hicimos nuestro congreso constitutivo. El congreso profesor Juan Bosch. De ahí hemos sacado los estatutos del partido. Ya eso está definido. Se dará a conocer a la publicidad próximamente. La declaración de principios. Cómo nos definimos como partido. Es un partido democrático, popular, abierto, incluyente. En fin, transparente. Y ahí está definido en esa declaración de principios lo que somos. Es un partido que no cree en el neoliberalismo, pero tampoco en el estatismo. Sino que entiende la necesidad de combinar el rol del Estado como regulador, supervisor. Y darle libertad a las fuerzas del mercado para que puedan operar en un sistema de libre competencia. Todo eso está dicho en nuestra declaración de principios. En esa declaración de principios. Por tanto, no creemos en el populismo ni tampoco en el neoliberalismo. Pero lo que estoy viendo es que la fuerza del pueblo se está definiendo dejando atrás esos esquemas que nos dividieron. Que tú eres de derecha, que tú eres de izquierda, que yo soy comunista, socialista, socialdemócrata. Sí, yo diría que la experiencia también es como para el mundo. Yo pienso que el grave error que se comete es, por un lado, cuando se aplican políticas neoliberales de privatización sin ningún tipo de control. Cuando se cree que solamente el mercado o sector privado se convierte en el motor único y exclusivo del desarrollo nacional. El que hace eso fracasa. Pero también fracasa el que aplica políticas populistas estatistas. Y empieza a expropiar, y empieza a nacionalizar, y empieza a estatizar. Porque hemos visto que tampoco ese modelo funciona. El modelo nuestro, que yo hablaba ya en el 1996, cuando llegamos por la primera, un modelo de social de mercado. Social. El concepto de lo social. La economía social de mercado. La economía social de mercado. Usted recuerda que lo planteamos hace 25 años atrás. Hoy, con mayor madurez, nos damos cuenta. Parte del éxito que ha tenido República Dominicana es que cualquier gobierno que llega es capaz de mantener un diálogo abierto con el sector privado. Y, entre todo, buscar soluciones a los problemas nacionales. Uno, ¿verdad?, con mayor sentido y mayor racionalidad que otros. Yo pienso que nosotros, cuando llegamos al gobierno 25 años atrás, en base a ese modelo, pudimos hacer una contribución a la transformación moderna de la República Dominicana. Entonces, hoy lo enfatizamos ya ideológicamente. En el sentido de, se requiere un modelo de economía social. Por eso, la constitución que promovimos en el 2010 es Estado Social y Democrático de Derecho. Así es. En Chile, el gran debate de la nueva constitución es el tema de lo social. El pueblo chileno hizo un referéndum para una constituyente. Se va a proceder ahora, digamos, a la convocatoria de la constituyente para la nueva constitución chilena. ¿Y qué es lo que se plantea? Ponerle fin a la constitución pinochetista, porque esa constitución, queriendo ser democrática, solamente hablaba del Estado liberal democrático. Eso es una constitución decimonónica. Eso es siglo XIX. En la actualidad, después de la constitución de Querétaro, en México, en el 1917, una constitución moderna tiene que incluir el aspecto social. Así es. La nuestra no lo incluía. Es a partir del 2010 que nos definimos como Estado Social y Democrático de Derecho. Pues bien, la fuerza del pueblo. López Garrido, mi ex profesor en Castilla-La Mancha y amigo suyo, dice que la constitución del 2010 es la más moderna de América Latina. Así es. Y ya fíjese que en Chile, justamente de lo que se habla, el modelo que se quiere asumir es el modelo constitucional de la República Dominicana, porque fuimos capaces de verlo. Y en la declaración de principios de la fuerza del pueblo, eso está incluido. Por tanto, la mejor definición es qué es lo que no somos. No somos neoliberales ni somos populistas. Somos un partido popular, de raíces populares, pero incluyente a todos los sectores sociales. Abierto, democrático, plural, ¿verdad? Con una visión regional de la integración. Planteamos la integración regional latinoamericana, la cooperación y la solidaridad. Bien, presidente, vamos a hacer una pequeña pausa para venir con un segmento de cierre de esta entrevista a fondo con RNN. Bien, entramos en el segmento final de esta entrevista con el expresidente Leónel Fernández. Presidente, nos quedan pocos minutos, pero me gustaría que retomáramos el tema de la fuerza del pueblo. Usted tiene, la fuerza del pueblo tiene varios senadores, el segundo grupo tiene 20 diputados. ¿Hay alguna agenda legislativa? Sin duda, en primer término, los más de 90 proyectos de leyes pendientes para complementar la Constitución del año 2010. Desafortunadamente han pasado 11 años y esos proyectos aún no han sido conocidos en el Congreso Nacional. Por tanto, con nuestro núcleo parlamentario decidimos que eso es una prioridad para nosotros, esas 90 y tantas leyes que hacen falta para complementar lo establecido en la Constitución del año 2010. En adición a eso, estaría la reforma a la Ley de Seguridad Social donde entendemos que hace falta establecer mayor equidad entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Porque hoy día, el régimen contributivo tiene un per cápita tres veces más o 300% más que lo que tiene el per cápita del subsidiado. El subsidiado no es admitido en todas partes. Se va a una clínica y no lo aceptan. En muchas clínicas no lo aceptan. Entonces parece que el subsidiado es para ir a los hospitales públicos. Pero para ir a un hospital público no se requiere una ley de seguridad social. Porque se supone que la Constitución dice el derecho a la salud y por tanto un ciudadano va a un hospital público y hay que atenderlo, aunque no esté registrado en el seguro social. Entonces hay un tema de inequidad en lo que debe ser lo más equitativo, que es un régimen de seguridad social. Nos parece una paradoja, una contradicción, que en la práctica esa ley de seguridad social haya funcionado de esa manera. Lo otro es cuando una persona pasa a retiro, la persona jubilada pierde el seguro social. Entonces nos parece también una contradicción que en el momento en que más lo necesita, cuando entra la OGS entonces queda excluido. No puede ser la cobertura, que la cobertura sea mayor. Porque a veces se requieren intervenciones quirúrgicas, el seguro no cubre ese monto y entonces pues no podemos dejar la operación por mitad, ¿verdad? Tiene que hacerse. Entonces tiene que cubrirse eso, que digamos ese seguro realmente tenga una cobertura universal y pueda satisfacer las necesidades de salud que tenga el paciente o el ciudadano en este caso. Y, por ejemplo, reformas tan importantes como la reforma al Código Penal, la reforma al Código Civil, que recuerdo que en la Fundación Global hace unos años, un grupo de juristas locales e incluso franceses estuvieron discutiendo el proyecto. Bueno, usted recuerda que eso fue una comisión, varias comisiones de juristas que nosotros creamos en el primer gobierno en el 1996 para la reforma del Código Penal que se está discutiendo ahora, pero eso tiene más de 20 años. El de procedimiento penal fue el único que entró en vigencia en el 2004, pero está el Código Civil, el de procedimiento civil, el Código Comercial, todo eso está pendiente. Y, por supuesto, nuestros legisladores también lo tienen en carpeta. Pero primero salgamos del Código Penal, que todavía no ha logrado plenamente conocerse por las llamadas tres causales, entre otras cosas, ¿verdad? Que yo siempre he dicho, eso no es un gran tema, porque al final, si eso se establece, termina en el Tribunal Constitucional. Y que sea o no sea, siempre ha sido la decisión de un Tribunal Constitucional. En España, las tres causales existen, no porque lo diga la Constitución, porque lo decidió el Tribunal Constitucional Español. En Estados Unidos, el aborto existe, no porque hay una ley, sino porque la Suprema Corte, en el caso de Roald contra Wade, decidió que así fuese. Entonces, es un tema judicial, más que aparezca o no, es un código. Bien. Presidente, gracias por esta oportunidad de conversar con usted. Se nos quedan algunos temas que yo espero que tratemos en una próxima entrevista. Y a ustedes, amigos, les agradecemos su sintonía. Hemos tenido como invitado al expresidente Lionel Fernández. Hasta la próxima. Hasta la próxima.